Debido a las constantes quejas por parte de los vecinos por la contaminación visual que está dejando esta campaña política por diferentes candidatos, algunos de ellos se han comprometido a limpiar la ciudad. La contaminación visual en nuestra ciudad es notable debido a que diversas fuerzas políticas han colocado banderas y folletos en ornato público. Por denuncia de vecinos, trasladamos la consulta a los candidatos y este ha sido su compromiso como partido político. Yo en particular pedí a mis seguidores, a nuestra dirigencia, que no haga vía afiches pegados, banderas, pero cómo debe amanecer la ciudad el 8 de marzo limpia y eso es lo que debemos comprometernos todos, porque en realidad lo que quiere la ciudad, los vecinos, es una ciudad limpia. Nosotros terminamos la campaña y tenemos que limpiar, sacar todas esas banderas y esos afiches y ponerla bonita a la ciudad. Mi compromiso de Johnny Fernández de que tengamos una ciudad en mejores condiciones. Nosotros vamos al principio, si nosotros hablamos a nombre de la ciudad no podemos ensuciarla ni hacer lo que han hecho. Nosotros no hemos participado en eso y hemos hecho una propuesta con los jóvenes relacionada a sembrar árboles en vez de poner afiches, en vez de poner banderas. Creo que estarían de acuerdo todos si amamos Santa Cruz. Mi compromiso, nosotros como más, yo como Mario Cronin, pues me comprometo a hacer todo el esfuerzo para quitar todas las banderas que están especialmente en las avenidas principales, que visualmente obviamente le dan mal aspecto a Santa Cruz. Hemos sido lo que menos hemos contaminado, no hemos puesto muchos folletos, más hemos optado por la visita puerta a puerta a la gente, saludar y pedir el voto y el compromiso de la gente para poder cambiar. Esa es la misma línea que vamos a seguir, tratar de limpiar nuestra ciudad, que es la en la que vivimos y tenemos que cuidar. ¿Hay contaminación visor? Por supuesto, la campaña política, la verdad que es un momento y son dos campañas juntas que estamos hablando, la nacional más esta, la ciudad definitivamente tiene muchos pósteres, banderas, etc. Hay que tratar de limpiarla.